Después oí la voz del Señor que dijo, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 8 Hola, sean muy bienvenidos a un episodio más de Escuela Sabática Universitaria. Estoy muy feliz de acompañarlos un día más. Me encuentro con algunos compañeros aquí con los que hemos estado estudiando la lección y me gustaría que se presentaran para que el público los conozca más. Hola, mi nombre es Benjamín Galminche y soy de Paraíso, Tabasco. Hola, mi nombre es Rocío Miranda y yo soy de El Salvador. Yo soy Yair Delgado Gutiérrez y nací en Tampico, Tamaulipas, pero fui criado en Baja California Norte. Yo soy Valeria Merino y nací en Tijuana, Baja California. Bueno, para comenzar con este estudio me gustaría que nos dedicáramos a Dios. Así que, ¿nos podrías ayudar a orar? Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora nos queremos poner en tus manos para que nos puedas guiar en el estudio de esta lección. Queremos que usted sea el invitado de honor en este programa y que usted pueda dirigir todo, Señor, y que pueda salir lo mejor, Señor, y que pueda poner las palabras necesarias en nuestras bocas. Bendice a las personas que nos están viendo a lo lejos, cuídalas y bendícelas en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por recibirnos con la oración. Excusas para eludir la misión. Hoy vamos a hablar, y esta semana, durante esta semana, vamos a hablar de un personaje que las excusas no le faltaron para nada. Y este personaje es Jonás. No todas las personas de la Biblia a las que se les encargó algo o tuvieron un llamado decidieron abordarlo de la mejor manera. Y un ejemplo claro de esto es Jonás. Nosotros conocemos un poquito el contexto de Jonás. A Jonás se le pidió que fuera Nínive, que fuera a predicarles la palabra de Dios a estas personas. Y sabemos que era la capital de Asiria, y sabemos que eran malos. Y que él no quería ir porque él no quería presentarse ante esta gente mala. Pero, ¿qué tan malo era ir? O sea, realmente, ¿qué tan malo era ir? ¿Qué le causaba a Jonás toda esta ansiedad o perturbación? ¿Qué excusa era la perfecta para haber viajado aproximadamente un mes al lado contrario de Nínive? Que eso menciona la elección. Que realmente él viajó aproximadamente un mes para no ir. Así que vamos a comenzar con este estudio. Y voy a leer una cita que se encuentra en Nahum 3.1. Y dice, Jonás tenía miedo. Eso lo sabemos perfectamente. Sabemos que era una ciudad magnífica, porque era una capital. Pero también era temible. Eran despiadados, eran violentos. Pero muchas veces se nos olvida que este tipo de personas son las que más necesitan conocer del amor de Dios. Así que vamos a cambiar un poquito de escenario. Y me gustaría que me comentaran como qué podrían rescatar del miedo que sentía Jonás. ¿Por qué habrá huido? ¿Cuál era su temor? Pastor, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, Nínive era una ciudad imponente. Dice aquí en los comentarios de la elección que el palacio, que estaba al suroeste de la ciudad, medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones. La ciudad estaba distribuida en aproximadamente, dice, en una gran región. La construcción... Bueno, la fama de los asirios era muy grande y cuando llegaron a Nínive... Eran sanguinarios. Dice que eran sanguinarios. Que las calles literalmente... En las guerras. En las guerras. Estaban muertos cadáveres. En lugar de calles eran cadáveres por aquí, jóvenes, adultos, niños, de todo. Sí. Y dice que ellos acostumbraban a empalar a sus víctimas. Así que, sin duda, todo esto era conocido. Era esa ciudad Nínive, era sanguinaria. Y cuando supo Jonás que iba ahí, dijo, no, no, yo no voy ahí. Tuvo miedo, tuvo temor. Yo también quiero rescatar de esto del temor, de miedo, de Jonás. Es que así como Jonás tuvo miedo a cumplir una misión, nosotros también en algún punto de nuestra vida también podemos tener miedo. Pero lo que pasó con Jonás es que Jonás dejó que el miedo se apoderara de la misión y el propósito que tenía por cumplir en la ciudad donde Dios le estaba mandando a ir. Entonces, lo que nosotros podemos tomar de la historia de Jonás, de la vida de él, es que no permitamos que el miedo pueda distraernos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque el miedo se apodere de uno, ¿no? Para no hacer caso al llamado de Dios. Seguir siempre, pues, el llamado de Dios. No dejarnos controlar bajo el miedo. Sí, sí, sí. Bueno, cambiando un poquito, un poquito de escenario, nos vamos a trasladar a cuando Jonás estaba en el barco, cuando estaba la tormenta, cuando estaba, tal vez tenía ansiedad, tal vez estaba preocupado, se sentía culpable de alguna manera de que eso estuviera pasando, porque él sabía lo que estaba haciendo, de quién estaba huyendo. Pastor, ¿nos podría ayudar a leer Jonás 2, 1 al 3? Ok, Jonás 2, 1 al 3, dice, Este texto nos dice, es parte de la oración de Jonás. Y expresa su sentir. El sentir de Jonás es angustia. Pero en medio de la angustia hizo algo bueno Jonás. ¿Y cuál fue? Invocó el nombre de Dios. Así es. Invocó. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo, no? En medio de los problemas, dificultades, de la angustia, donde vemos que no hay ninguna puerta abierta, invocamos, nos acordamos de Dios. Por lo menos eso es bueno, ¿no? Que nos acordemos de Dios en esos momentos. Y entonces dice, me encanta lo que dice, Y oíste mi voz. La respuesta de Dios a tu angustia, a tu desesperación. Qué bonito, ¿no? Porque, bueno, vemos eso y vemos que clamó, y oró, y exclamó, y se arrepintió. Pero realmente más adelante vemos que eso no hizo que él cambiara su actitud. O sea, y muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Con las situaciones que acontecen en nuestra vida, es muy fácil clamar, y es muy fácil estar en una situación difícil y clamar y pedirle a Dios. Pero después, continuar con esa misma actitud es complicado. Sí, así es. Cuando nos sentimos en problemas o en dificultades, es cuando realmente acudimos a Dios, ¿no? Cuando vemos ya todo así mal, que todos no sabemos qué va a pasar, es por eso es que nosotros acudimos a Dios. Y lo que hizo Jonás fue una excusa. Y después de esa excusa viene lo que fue su problema. Y después, acudir a Dios mediante la oración. Y sin duda alguna es que eso igual se hace en actualidad. Cuando nosotros tenemos una dificultad, algún problema, lo primerito que siempre hacemos es ir a la presencia de Dios para poder oír su voz y qué realmente tiene para nosotros, ¿no? Gracias, Benja, por este comentario tan acertado que acabas de hacer. Ahora vamos a ir a un pequeño segmento para ver qué opinan las personas sobre esta pregunta. ¿Qué lecciones aprendemos de la historia de Jonás para nuestra vida? Yo creo que de la vida de Jonás podemos aprender que muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos porque en el caso de él no era lo que él pensaba, lo que aprendió al final de cuando fue a predicar porque él quería que simplemente se castigara a los ninivitas por el hecho de que eran gente mala, él los consideraba malas. Y muchas veces nosotros como jóvenes podemos pensar o podemos clasificar a las personas de cierta manera, pero al final Dios es el que tiene la respuesta y siempre es lo mejor lo que él tenga preparado, los planes que tenga para nuestra vida. Jonás es que debemos obedecer a Dios, debemos escuchar su voz y seguir el camino que él tiene para nosotros. Yo creo que la lección más importante que podemos aprender de la vida de Jonás es la condición que nosotros debemos tener para obedecer los mandatos de Dios. A veces decimos, no es que yo me voy a entregar totalmente a Dios, pero cuando nos llega una orden o un mandato de Dios, a veces nosotros pensamos, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Si me beneficia más a mí o solamente lo vemos como una pérdida de tiempo? Como jóvenes creo que deberíamos reflexionar mucho en esta historia y darnos cuenta que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Qué importantes las opiniones que nos acaban de dar nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría continuar este estudio con un concepto que menciona la lección, que es un concepto falso. Dice, Dios desea que nos enfoquemos en nuestra salvación y nos alejemos de las maldades del mundo. Y realmente es algo que nos puede llegar a pasar más de una, dos, tres, cuatro veces en nuestro camino por ser misioneros o por intentar ayudar a las personas. Dios no desea que nos enfoquemos tanto, tanto, tanto en el yo. En el yo voy a hacer esto. Yo estoy siendo bueno. Yo estoy ayudando. Y tampoco nos vamos a salvar por obras. Pero ciertamente es algo bueno y es algo necesario hacer por los demás. Así es, Valeria. Así es. Nuestra lección enfatiza que nosotros no somos los que le damos el éxito a la misión. Así es. Simplemente nosotros somos canales de parte de Dios para cumplir la obra que Él dirige. Es decir, Él tiene las riendas. Él tiene el control. Y simplemente nosotros, con nuestra aprobación y disposición y con los talentos que Él nos dio, vamos a cumplir la obra que Él ahora nos llama a cumplir. Así es, así es. Bueno, vamos a avanzar un poquito en este estudio. Y me gustaría comenzar diciendo en la parte del martes que el miedo, como lo vimos al inicio, llevó a Jonás a tomar decisiones precipitadas. Que en esta ocasión fue salir huyendo. Y eso lo llevó a terminar, pues, ¿en dónde terminó? En un pescado. En un pez. En un pez. En una ballena. Y es que podemos ver la experiencia de Jonás y observar que aunque él había tenido un encuentro con Dios, como lo vimos hace un momento, él clamó y oró a Dios. Y eso no hizo que él cambiara de parecer. Eso no hizo que él cambiara de idea. Nos vamos a ubicar en Jonás 3. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? Cuando Jonás llegó ahí y Jonás tenía una idea de cómo era Nínive y que él llegara ahí a predicar, vamos a ver cómo respondió la gente. Era lo que esperaba. Se llevó una sorpresa. Eran sanguinarios. ¿Qué pasó? Bueno, capítulo 3 de Jonás nos señala que los hombres de Nínive, a pesar de que eran sanguinarios, crueles, eran terribles, dice el capítulo 3, versículo 5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense, creyeron a Jonás. No, dice. Dice, creyeron a Dios. Proclamaron a Juno y se vistieron de cilicio. Y dice más adelante, y clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Y es que, ¿sabe qué, pastor? Que muchas veces se nos olvida que solamente somos un canal. A nosotros no nos corresponde ver a quién vamos a predicar, de dónde son, qué ropa traen, qué carro traen, en dónde viven. A nosotros no nos corresponde ver eso. Eso es trabajo de Dios y nosotros solamente somos un canal para llevarles el mensaje a ellos. Y ¿saben qué? Algo muy interesante también que cabe la pena mencionar es que, como ustedes lo mencionaban, Jonás tuvo miedo. Pero no, bueno, volviendo atrás, no solamente Jonás tuvo miedo, sino también los marineros que iban tuvieron miedo. O sea, ellos empezaron a clamar a su Dios y le pedían a Jonás que también clamara a su Dios. Ahora bien, con esto quiero mencionarles que cuando Jonás se encontraba en el estómago del pez, hizo una oración. Pero si detenemos muy bien analizar esa oración que él hizo, Jonás no se da cuenta del amor y la misericordia que Dios tuvo al enviar el pez, ¿no? A poder... Era parte de la misericordia. Exacto, era parte de la misericordia. Pero ahora bien, cuando Jonás ora dentro del pez y finalmente pues es expulsado y predica, Jonás se metió, su sentimiento era compartido al cumplir la misión. Pero, ¿qué pasa con esto? Jonás tenía prejuicios. O sea, a lo mejor Jonás no había llegado directamente donde Dios le había dicho que fuera, pero tenía prejuicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces tenemos prejuicios de las personas. No, es que no voy allí por esto y esto, por esto y lo otro. Y empezamos a crearnos prejuicios cuando eso no es parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Qué le pasaba a Jonás? ¿Se sentía superior? ¿Se sentía odiado por el pueblo? ¿Sentía que lo iban a rechazar o él sentía odio por el pueblo? Exacto. Porque sus excusas eran, yo no voy a ir ahí. Puede ser, me van a matar, me van a hacer algo mal. Y es muy interesante ponernos en los pies de Jonás. Creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho, así como lo dijo el pastor, pues las personas eran sanguinarias, eran un montón de conceptos. Cualquiera hubiera dicho, yo no voy, así como tú lo dices, Valeria, pues se van a matar, ¿qué van a decir de mí? Un montón de conceptos que, pues en sí, solo estaban en su mente. Así es, como que nos creamos ideas, ¿no? Pensamos otra cosa, pero Dios tiene otro plan, otro pensamiento, otra estrategia para nosotros. Y lo que Jonás venía haciendo era como que, como lo que vamos opinando, ¿no? De que Jonás iba a ir y pensaba él, ¿no? ¿Qué va a pasar si voy yo y predico? Y por eso es que le entró el miedo a Jonás para, por eso es que él huyó de la presencia de Dios y es por eso que tuvo consecuencias, ¿no? Y es que, ¿saben qué creo que pasó? Que Jonás no veía más allá de aquí, porque él creía que él iba a hacer la misión. O sea, él creía que... Él iba a provocar una reacción positiva. Entonces, Jonás sabía que él era un humano. Jonás sabía que él no era alguien extraordinario. Entonces, dijo, ¿cómo voy a ir yo a pararme? ¿Me van a hacer algo? No me van a creer. Pero él no iba representándose a sí mismo. Él iba representando a Dios. Así es. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces. Nosotros no nos vamos a representar a nosotros mismos. Nosotros solo somos un canal. Dios se va a encargar de todo lo demás. Lo demás vendrá por añadidura. Fíjense cómo el concepto equivocado que tenemos de Dios nos hace ver o ponernos los lentes que vemos equivocadamente en las personas. Si tenemos una clara visión con Dios, vamos a tener una clara visión con las personas. Cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, vamos a tener un concepto equivocado de las personas. Y así nunca se va a cumplir la misión. Sí. Sí, definitivamente nosotros debemos quitarnos la venda de los ojos y más que nada el orgullo. De que nosotros no debemos juzgar a las personas, no nos compete. Dios es el que está al control de todo. Debemos dejarnos utilizar por Dios y únicamente somos un canal para honrarle, para compartir su amor. Y para continuar con el estudio, vamos a ir a la pregunta al experto. ¿Qué les parece? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos aprender, por la gracia de Dios, a superar los temores que puedas tener en cuanto a testificar y cumplir con la misión? El temor de participar en el cumplimiento de la misión es algo común entre los cristianos. Pero me gustaría compartir con ustedes tres asuntos prácticos que pueden ayudarnos a superar esos temores. En primer lugar, reconocer que en la mayoría de los casos, muchos de estos temores están fundados en supuestos, en cosas irreales que normalmente no existen. ¿Y cómo lo podremos saber? Pues participando. Y en muchas ocasiones cuando lo hacemos, nos damos cuenta que realmente el temor de ser rechazados, de que no me van a aceptar, de que la gente no está interesada, pues se desmanece. En encontramos que las personas están interesadas, que desean conocer, que quieren cambiar su vida. Y el temor de los peligros, pues también, también se superan. Ese es número uno. Los temores están fundados en muchas ocasiones sobre supuestos no reales. En segundo lugar, debiéramos tener la confianza y la seguridad, que si Dios es el que nos ha llamado y nos ha enviado, Él va a estar con nosotros. Nos va a proteger en los momentos difíciles. Va a poner palabras en nosotros, que a veces no imaginamos cómo hablar o qué decir. Y también argumentos a través de su Espíritu Santo que puedan ser útiles para las personas. Entonces, número dos. Dios nos ha mandado, Él nos capacita, Él nos ayuda y Él nos protege. Y en tercer lugar, otro elemento importante a tomar en cuenta, que puede ayudarnos a superar los temores, es tener presente la caducidad del mundo. Es decir, tanto las personas como nosotros tenemos un tiempo límite. Así como cuando hay una emergencia y de repente hay que actuar por un asunto emergente, hay personas que han hecho actos heroicos por salvar a alguien en un momento de emergencia. Así también nosotros deberíamos tener el pensamiento de que la vida de las personas es corta y también la nuestra. De modo que hiciéramos lo que podamos para salvar a algunos de las guerras del enemigo. Agradecemos al pastor por su opinión y por los aportes que nos ha dado durante toda esta lección. Estamos ya en la recta final de este estudio. Y me gustaría continuar diciendo que los ninivitas atendieron el llamado de Jonás a pesar de él. O sea, realmente Jonás no fue, mejor dicho, un buen testimonio, no fue una buena herramienta para que ellos vieran realmente lo que Dios tenía para decirles. Sin embargo, lo aceptaron y lo acataron. Y esto nos recuerda, como les dije hace un rato, que únicamente somos canales. Debemos estar claros y conscientes de que Dios es el que hace todo. Él es el que hace las obras y solo nos utiliza. Me gustaría, Benjamín, que me puedas ayudar a comentar un poquito sobre Isaías 6, 1 al 8. Y a contestar la pregunta, ¿cuál es la idea expresada en este pasaje? Sí, este, como vemos en Isaías 6, 1 al 8, en esta parte es donde Isaías tiene una visión y el llamamiento que Dios le hizo a Isaías, ¿no? Porque Isaías vio a Dios sentado en su trono, ¿no? Pero Isaías no podía creer, decía, hay de mí que soy muerto, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitante en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, ¿no? Entonces, sigue diciendo ahí que voló uno de los serafines hacia él y trayendo de su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, lo pasó sobre su boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y quiero resaltar en el versículo 8 que dice, ¿Después oí la voz del Señor que decía, a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta es muy importante en nuestro día a día porque sin duda Dios la hace siempre y nos llama a cada momento. Y para aplicar esto en nuestra vida, cada vez que nosotros sintamos el deseo de que Dios nos llamó a hacer la misión que Él nos ha mandado a cumplir, hay que hacerla. No hay que dudar como Jonás lo hizo al principio y siguió dudando en medio de la tempestad. Él seguía pidiéndole a Dios en la tempestad, diciéndole al Señor, ¿por qué pasa esto? Y los que estaban en el barco, ¿no? Diciendo, echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás y luego a Él lo arrojaron al mar. Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos que actuar de manera diferente siempre y cuando nosotros pongamos siempre en primer lugar a Dios. Y es ahí donde se cumple esa pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Sí, sin duda alguna la incredulidad muchas veces es nuestro peor enemigo. Bueno, ya estamos finalizando nuestra lección, que sin duda alguna nos ha dejado aportes muy grandes. Me gustaría que cada uno me comentara con qué se ha quedado en este estudio. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué le gustó? ¿Pastor? Yo creo que resulta a veces fácil poner excusas, pero sin embargo esas excusas no son suficientes para decir no a la misión. Así que puede haber muchas emociones o sentimientos o ideas contrarias, pero el llamado a la misión es más importante que aún el oscuro panorama que podamos tener frente a nosotros, porque debemos recordar que Dios está detrás de todo. Él es el que conduce, él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no olvidemos eso, me parece muy importante en esta lección. Sí, yo me quedo con que si nos fijamos en este trimestre vamos a estar viendo mucho el énfasis de la misión. Y al trasladarnos a la historia de Jonás, comprendemos el amor y la misericordia que Dios tuvo con Jonás. No obstante, lo mismo que pasó con Él es para nosotros hoy en día. Aunque nos podamos equivocar, aunque nos podamos ir de un rumbo para otro donde Dios no nos ha llamado. Cuando Dios siempre nos va a encontrar y la misión que desde un inicio designó para cada uno de nosotros, Él la va a cumplir aún, aunque muchas veces nosotros nos queramos desviar. Y yo termino concluyendo diciendo que no dudemos, que Dios está siempre con sus hijos en cada momento, en cualquiera de las circunstancias, Él está siempre permanente y constante atrás de nosotros. Así es. Y el pastor mencionaba algo muy importante que es sobre siempre atender el llamado. La incredulidad y las excusas nunca van a faltar, de verdad. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, Moisés, Jonás. Y eran personas que realmente físicamente o personalmente o emocionalmente tenían algún impedimento para poder hacer el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y me gustaría leer, para finalizar, este estudio que dice... Aunque son palabras muy fuertes que ponen de relieve la importancia que Dios otorga a la misión, no por ello nos quedamos sin esperanza. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad. Pero quien le había ordenado que fuese, podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Nosotros debemos confiar siempre. Hay muchas excusas, como lo hemos visto en esta lección, pero sin duda alguna, Dios nos lleva y nos pone en situaciones que necesitamos para que nosotros podamos realzar y reconfirmar que Él siempre está con nosotros y para enseñarnos algo. Bueno, vamos a terminar con esta lección. Agradecemos por su tiempo y por haber participado con nosotros. Esperemos que haya en casa esta lección haya sido de bendición para cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!